lo que pasa lo que pasa lo que pasa lo que pasa lo que entra una velocidad usted viene cálmese mire como tiene usted tiene que calmarse pero es que a lo mejor tú no me conoce a mí yo soy hipólito estiche que yo vine a buscar trabajo hace tres semanas aquí tú te acuerdas de mí como yo no lo voy a sentir y el marido vino por la madrugada con ella a las 3 43 de la mañana entraron por la puerta atrás sonó la alarma y yo la desactivé ya me aprendí el número ya como que a las 3 y 43 viene al final se la dice yo oía que decía afíname la afíname la parece que un lápiz de carpintero de carpintero indirita tu marido carpintero indira indira no tiene instrumentos porque se la van a afinar que sea yo yo estaba en algo el tarrocho esto es un relajo por la madrugada voy a decir algo un momentico déjeme ver si puedo hablar un momentico no voy a hablar a nadie se me está quedando lo de tarrocho ese es nuestro apellido carlucho tarrocho manjeron a mí es parte de lo que es lo que todo el mundo dice aquí es el tarrocho carlucho ya está bien tarrocho mira